Tú eres la paloma blanca que te posó en mi pez tu herido. El fallecimiento del reconocido acordeonero bolivarense Rafael Ricardo ha conmovido al mundo entero, de los amantes del vallenato en general, pues a sus 73 años el famoso artista logró consolidarse como uno de los acordeoneros más famosos en Colombia y como un referente en el género musical. Amigos, seguidores y personas más cercanas le rindieron un sentido homenaje en su pueblo natal San Juan y le despidieron como uno de los más grandes del vallenato colombiano en el Parque Central por parte de la Administración Municipal, Casa de la Cultura e Hicultura. ¡Gracias! ¡Gracias!